¿Saben qué es todo esto? No. Son currículum que han estado mandando varias personas, grandes personalidades que quieren ser invitadas al programa para que las entrevisten. A ver, ¿tienes algún nombre? Como ahora vamos a empezar nueva temporada, pues podríamos ver el listado de invitados. Una lista de los más pesados, ¿no? Uno es Carlos Salinas de Gortari. Ay, pues, híjole, no sé. Necesitaríamos a alguien más pesado. ¿Cartes? No. Claudia X. González. Alguien con una visión más recta del mundo. A ver, la doctora Laurian Jiménez Fibi. Demasiado raspa, ¿no? Sí, sí, sí. Raspa, sí. Muy bajo educación. Margarita Zavala, por favor, por favor, invíteme a Margarita Zavala. Un poquito más de dicción, ¿no? Al hablar. Bueno, ya sé quién, ya, ya. Esto va a acabar con todas las... Lorenzo Córdoba. ¿Por qué no mejor traemos a Alchipotles? No, Lorenzo, Lorenzo. Bueno, pero otro Lorenzo. ¿Por qué tienes de mano con usted, Lorenzo? Yo, hay otros Lorenzos mejores. Hay otro Lorenzo. ¿Lorenzo Meyer? Lorenzo Meyer. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¡Ay, maestro! Lorenzo Meyer, bienvenido a Laverno. Es un honor y mucho gusto que estés con nosotros. Tú eres ya oficialmente un chamuco honorario. Así es. Con la pena. Con un problema que el dibujo, que siempre me gustó, no se me da. Y en ustedes. A nosotros tampoco mucho. Han llegado a puntos. Realmente sus dibujos, sus caricaturas son excelentes. A ti, Rafael, que te gusta la historia de la caricatura. Bueno, pues ustedes ya entraron allí. Sí, bueno. Por eso nos gusta invitar a Lorenzo a mediar el programa. Le damos una medalla especial a Lorenzo. Se acaba de ganar una medalla especial, Lorenzo, del chamuco. Pero aquí te teníamos. De veras, es un lujo tenerte. Y estamos muy agradecidos de que estés aquí. Aquí Rappé te tenía una pregunta. Oye, doctor Lorenzo, tenemos... Bueno, me quedé sorprendido con el análisis que hiciste del discurso del agravio. Causas y efectos del discurso del agravio. Y hablas de un libro que acaba de salir de la doctora Bárbara Walter. Y que pone en comparación... Bueno, tú eres el que pones en comparación la situación de polarización que hay en Estados Unidos con la que existe en México. ¿Cómo está la cosa? Sí, no es nada más Bárbara Walter. Que, por cierto, alguien la confundió con Bárbara Walter, que es una periodista. Una presentadora, sí. El punto central es que hay una parte de la ciudadanía en Estados Unidos, y yo digo que lo mismo ocurre en México, que el cambio que se está dando en Estados Unidos no es tanto el cambio entre demócratas y republicanos, aunque sí es importante, sino el hecho de que la cultura política está cambiando porque las minorías están entrando. Porque ahora sí se les tiene que oír y están en acción. En México, vaya, el cambio es la 4T, Andrés Manuel, y lo que implica su proyecto de nación. Hay alguien que se puede sentir agraviado porque, por ejemplo, le cambian la jugada con los impuestos y le hacen pagar impuestos que antes no pagaba, o que si pagaba se los devolvían. Pero hay otro grupo que no ha sido afectado en sus intereses materiales, pero ha sido afectado en algo que llamemos su concepción de las estructuras sociales mexicanas, en donde ellos sienten que lo que ganan los de abajo lo pierden ellos, aunque no les quite nada material, les quitan la sensación de ser mejores. Mientras abajo hay una buena, buena cantidad de mexicanos que vivían casi al margen de la política con una economía muy precaria y no eran objeto de la preocupación de la clase política. Y ahora, con eso de primero los pobres, ¿se recuerdan ustedes? A mí no se me olvida que debió de haber sido en el 2006 y lo reportó Milenio, de una reunión de panistas en donde una mujer, celebrando el triunfo de Felipe Calderón, dijo, y esto salió en el milenio, vaya, se acabó por fin esto de primero los huevones, en referencia a primero los pobres. Claro. Ahí está encapsulado el agravio. ¿Cómo poner como protagonistas de proceso político, cultural, social en México a esa gente que no ha tenido la capacidad de salir de su estado de pobreza, de su marginalidad? En cambio, la clase media, bueno, pues es un esfuerzo, ellos son los que han hecho este país y de repente, con el cambio, se les dice, no, fíjense que los que hicieron, hacen y van a seguir haciendo, el país están abajo, pero han estado marginados y es tiempo. Ya se retrasó mucho el tiempo, la revolución intentó ponerlos por un momento en el centro del escenario, pero luego los echó fuera después de Cárdenas. ahora se regresa a esa posibilidad y eso nos dice Barbara Walter y otros produce una sensación de pérdida, pérdida psicológica para ciertos grupos sociales. ¿Cómo que estos que están abajo, que han sido nuestros sirvientes, sirvientes, nuestra, una base social natural? Así son las sociedades, tienen a un grupo abajo, pues porque no, no se esfuerzan, no son inteligentes, no estudian, no se sacrifican y de repente nos los ponen como la parte más importante de un proyecto nacional, oiga, no, esto es trastocar el orden natural de las cosas y eso lo resienten y lo resienten y se expresa en sus conversaciones familiares, en las conversaciones cotidianas, sacando un enorme resentimiento contra quien encabeza el cambio y quienes están en el proceso de apoyar el cambio, ustedes, por ejemplo, entonces, tú también, perdón, no te hagas de lado. Esa, esa división que es parte de la, pues, de esta polarización que en su base material viene de siglos, México es una sociedad polarizada, pero en su parte política, cultural, se ha entrado en una etapa muy clara hoy y eso les lleva a sentir una pérdida y ya con esto concluyo, no es que ellos pierdan materialmente, sino que pierden estatus o creen que pierden estatus y eso nos irrita enormemente. Exactamente, ah, caramba, se puso bueno, nos vamos a la primera cápsula de esta temporada con la chamuca y regresamos. Cintia Bolio. Cintia Bolio, nos regresamos. querido electorado, recibe saludos afectuosos y virtuales. Hoy te platico de uno de los objetivos más importantes de la agenda feminista, la abolición del género y su mandato. El género, en primer lugar, ¿qué es? es el constructo social, no natural ni congénito, que a través de normas, roles y estereotipos, programa el comportamiento esperado de hombres y mujeres de acuerdo a su sexo y que favorece la subordinación de las mujeres. Van algunos ejemplos de estos estereotipos sexistas. El hombre es fuerte, la mujer débil, el hombre es bueno para la ciencia, la mujer es buena para cocinar, el hombre es violento, la mujer es sumisa, el hombre es bueno para gobernar, la mujer es buena para obedecer. El mandato de género también dicta que la mujer tiene que vestirse, maquillarse y usar tacones para complacer a los hombres. Estos estereotipos sexistas se programan desde la niñez y su efecto es la cosificación de niñas y mujeres. Recientemente la alcaldía Cuauhtémoc ofreció a las mujeres un paquete de maquillaje peinado y ropa a cambio de testimonios de violencia sufrida. Este error constituye en sí violencia simbólica y es parte de un discurso machista que las aprueba o discrimina por la apariencia. Los gobiernos federal y locales deben trabajar y proponer políticas públicas para garantizar derechos y vida digna a las niñas y mujeres y no ser parte del bombardeo mediático que todos los días dice que la mujer buena es alta, delgada y maquillada. El tema de género es muy delicado pues apuntada al patriarcado y produce violencia contra nosotras cuando nos negamos a aceptar los estereotipos sexistas y produce afectaciones a la salud física y mental. El tema también desvía la atención pues la desigualdad entre hombres y mujeres es estructural dadas las brechas laboral, salarial, alimentaria, educativa, etc. Sabemos bien que no se hace justicia maquillando a las mujeres. ¡Chaito! Estamos en esta nueva temporada de El Chamuco TV y nos apadrina ni más ni menos que el chamuco honorario Lorenzo Meyer a quien le damos las gracias de que esté con nosotros. Yo te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con todo esto que nos has contado de cómo hay sectores de la sociedad, sectores medios, grupos intelectuales que se sienten desplazados por los nuevos procesos. Yo creo que este es un fenómeno que es recurrente y que es muy común en todos los procesos de transformación profunda. Ocurrió claramente en la Revolución Mexicana y de hecho Andrés Manuel lo toca en su libro de A mitad del camino y ocurrió también cuando se da la Revolución Bolchevique que hay todo un sector sobre todo de intelectuales que tienen armado toda una visión del mundo cuya carrera se articuló alrededor de una forma de entender a la sociedad y que esa forma de entender a la sociedad entre en crisis con el cambio y se sienten ofendidos y hasta desamparados y muy enojados y se sienten agraviados por los cambios y por lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que eso es lo que está ocurriendo también hoy en día en este proceso de transformación? Desde luego, aunque cuando tú señalas a la Revolución Bolchevique o a la mexicana, bueno, son momentos históricos bien claritos de cambio. El nuestro, creo yo que en estas ocasiones somos afortunados. El cambio se hace sin el drama de la violencia. Así es. sin los muertos, sin las batallas, sin los fusilamientos y para hablar de los bolcheviques, sin los campos de concentración, sin los gulags, sin nada de eso. y en algún momento alguien, por ejemplo, que está en las clases más desposeídas, puede decir, pero ¿cuál cambio? Si yo sigo siendo chofero, yo sigo siendo albañil y no veo grandes cambios, cambios dramáticos. Veo una sociedad, sí, donde la concentración de la riqueza sigue muy obviamente dándose, incluso con la pandemia, como ya nos lo dijo Oxfam, que se concentró todavía más y que en realidad no ha habido mucho cambio. Esa es una de las reacciones, que a veces la olvidamos, que hay una parte que no está convencida de que haya cambio. Así es. Y hay otra en donde sí se siente esa esa sensación de abandono. Nosotros éramos los importantes. A nosotros nos convocaban los secretarios de Estado, el presidente. No, no voy a a decir nombres, pero alguien que se quejaba de que el presidente lo llamaba a la una de la mañana, a dos de la mañana para pedirle su opinión. Ay, qué lata de estos presidentes. Nombre, nombre. No, ese sí, no. Pero sí oí, no de él, pero de alguien cercanísimo a él. Que digamos que en el matrimonio hay dos. Como mínimo. Y entonces esa sensación de que estoy en la cúspide, no solamente por ingresos o algo, incluso sin estar en ningún puesto público, simplemente tener acceso al poder, que el poder lo oiga y que los, no solamente el poder político, sino los otros poderes, los que nosotros llamamos fácticos, que el grupo de Monterrey, que el grupo de empresarios aquí y a cuya los llamaban, los celebraban, y no solamente ellos, sino el mundo internacional, los periódicos norteamericanos o británicos y el economis, etcétera. Ese ingreso, digamos, pues, al ego, de repente se pierde, no del todo, pero sí se pierde algo y además viene la crítica desde el poder, porque Andrés Manuel no ahorra críticas, ahorra, tiene una austeridad republicana en materia de sueldos, pero nada austero en materia de crítica, en esa su riqueza es enorme, la desparrama por todos lados y tener que estar soportando cinco días a la semana y a veces más la crítica presidencial la ironía, los socarrón que Andrés Manuel cuando los critica, todo eso les lleva también a sentir que no solamente pierden materialmente, sino algo que les importa muchísimo, su imagen, su... ¿Cómo van a quedar ante la historia? Pues, ellos que usan mucho la historia. El poder les está faltando al respeto. Yo quería hacer un apunte de lo que mencionaste hace un momento, Lorenzo, que este cambio se dio de manera pacífica, de manera pacífica y además por medio de un método democrático, que eso a mí me parece que es bien importante. Y te quería preguntar algo con respecto a este rencor que mencionabas al principio, a este clasismo. Aquí en El Chamuco estuvieron dos invitados en distintos programas, uno de ellos fue Pedro Miguel y nos dijo algo que hizo un comentario diciendo que les molestaba mucho a las clases altas y a la derecha en general que en presidencia hubiera un plebeyo, la presencia de un plebeyo en presidencia. Programas después estuvo Federico Navarrete y lo completó y dijo, sí, hay un plebeyo en presidencia, pero además es un plebeyo que se enorgullece de serlo, porque ya había habido en mención a Benito Juárez, pero que Benito Juárez trató de ocultar un poco sus orígenes, pero que López Obrador es efectivamente un plebeyo que se enorgullece de serlo y que lo presume. ¿Tú cómo ves esto? Sí hay este, sí hay una gran parte de clasismo en todo este enojo de estas clases. Y qué lástima, por otro lado, qué natural es que salga este sentimiento si se cultivó durante toda la época colonial. ¿Cómo es posible que un puñado relativamente, un puñado de españoles y vamos a ponerle también de criollos hayan podido dominar a una sociedad de millones? Es cierto que las enfermedades que trajeron los europeos se acabaron por una buena parte de la población, pero de todas maneras quedaron bastantes y era una minoría la que dominaba, pero el dominio en parte, nada más en parte, se hizo psicológico, se le metió a la sociedad colonial la idea de la superioridad racial, esa idea de que somos gente de razón. ¿Quién era la gente de razón? Pues la minoría española y criolla. Los otros, ya por definición, eran gente sin razón o con una razón muy enceble, disminuida, no tenían derecho a pretender dirigir el país. Y bueno, uno ve a Lucas Salamán en el siglo XIX, es que es su derecho casi biológico, pues si ellos son la gente de razón y los otros pobres, no es su culpa de que no tengan esa capacidad intelectual de entender la complejidad del mundo, pero el mundo está hecho de esa manera con capas sociales que deben, deben de aprender cuál es su lugar y si intentan trastocar ese lugar, están trastocando algo que es natural. Entonces, Andrés Manuel quiere trastocarlo y está atacando un orden natural, no lo expresan así, pero lo sienten así, y en efecto el término plebeyo ya se usa mucho en la narrativa histórica mexicana, las, antes no, porque en principio se supone que ya no hay aristocracias en México, aunque los aristócratas mexicanos siguieron pagándole a Alfonso XIII hasta el siglo XX el refrendo de sus títulos, Marqués de Guadalupe y Conde de Regla, etcétera, pero en general se supone que ya no, ya no hay esas distinciones y sin embargo la sensación de plebeyes sigue operando, opera tanto arriba como en algunos casos abajo, que lo aceptan, yo oí a alguien referir en mi familia que a alguien de una generación anterior decía aunque somos del mismo barro no es lo mismo vacín que jarro, entonces es una forma muy muy sucinta de expresar ese sentimiento y eso ya era al principiar el siglo XX, no, no se ha ido y claro que Andrés Manuel porque esa es la biografía ahí Rafael la biografía pues es llega un momento en que ya se hace destino cuando ya está bien arraigada y ya no hay forma ni de que alguien intente imitarla ni de que se la quiten Andrés Manuel se hizo viniendo a organizar desde abajo en la Chuntalpa conoció y decidió seguir conociendo ese México es una apuesta fantástica porque no hay más que una sola vida bueno alguien puede decir que hay otra más allá etcétera pero en en el más acá no hay más que una sola y si tú te decides a ir por ese camino entonces tienes que aceptar un montón de sacrificios el el mundo de Andrés Manuel es un mundo muy cercano a las bases sociales mexicanas y muy lejano de la forma de vida de la minoría que ha dirigido al país y esa minoría cuando ve que alguien que aunque todos somos del mismo barro llega hasta arriba y no pretende ser jarros sino jarrón y centro el centro de la sala ufale se sienten mandados al bacín exactamente muy buena conclusión oye Lorenzo estamos a la mitad de este sexenio y ya bueno ya está la sucesión en pleno pero todavía nos faltan tres años viendo todo este cambio que se ha producido en los primeros tres tú más o menos que podrías avizorar que suceda en los siguientes tres tienes algo en mente y tienes un minuto para contar porque nos tenemos que ir al plus de youtube pero bueno pues mi área académica original es la ciencia política en su rama internacional y una cosa que aprendí rápidamente que de ciencia política tiene muy poco de ciencia la ciencia si puede la ciencia dura si puede pretender la predicción en política la predicción es un puede que sí puede que no y lo más seguro es que quién sabe los tres siguientes años bueno pues ya va a ya tiene inercia esto el punto básico es 2024 se va a poder continuar con este impulso de cambio o se va que es una posibilidad se va a restaurar las restauraciones en política son muy frecuentes hasta hay épocas que así se llaman la restauración entonces lo que realmente me preocupa pero no puedo hacer una predicción es si se va a restaurar el momento que estamos viviendo el sexenio que estamos viviendo en buena medida en buena medida no exclusivamente está centrado en el carisma del líder Andrés Manuel es un líder carismático no veo a ningún sucesor que tenga carisma en el sentido de que se le tiene tal confianza por su biografía porque la biografía muestra que no titubeó en muchos momentos en donde pudo irse por otro camino y siguió empeñado en su proyecto los posibles liderazgos para el 2024 hasta ahora tienen muchas virtudes pueden tener muchas virtudes pero no tienen ese carisma entonces aquí la la suerte política la suerte de esta dinámica política en parte está en la moneda en el aire por el liderazgo en el pasado en el antiguo régimen el secreto en torno a la sucesión era parte era parte de su secreto mayor de éxito dejar hasta el final la decisión de quién iba a sucederle al centro del sistema al presidente el tapado y era importante porque a la hora de destapar como nos lo dijo Abel Quesada y que ya se quedó en el diccionario político mexicano a la hora de destapar al sucesor entonces empezaba a perder el poder el presidente y bueno pues es muy humano no quiero perder el poder trato de prolongar esto hasta el final y además para que los conflictos internos ya que no había realmente fuera del PRI fuera de del grupo del en el poder no había nadie que los pudiera desafiar entonces dentro de ese grupo había luchas encarnizadas había que posponerlas y pum de repente se abría todo y ya iba perdiendo capacidad del presidente y se rehacían las alianzas internas etcétera ahora quizá un indicador de que si hay cambio es que se puede hablar abiertamente de la sucesión y el presidente no pierde poder yo no he visto que Andrés Manuel haya perdido un ápice de su poder a la hora de hablar de hablar de hablar de Shane de hablar de quien de Ramón de la Fuente de todos es un indicador uno de los muchos indicadores de que la fórmula política ahora va a ser distinta y muy abierta la lucha interna va a ser muy abierta y además la lucha externa entonces ahora hay dos frentes antes había uno solo dentro del PRI hay quienes estaban con fulano quienes con perengano que gobernadores estaban aquí que dirigentes de la CTM de la CNOP de la CNC ahora está la oposición que está por el momento pero quien sabe que pasa en el futuro muy todavía no muy unida y dentro del grupo en el que domina el poder ejecutivo también hay muchas divisiones y luchas Monreal podríamos ponernos a pensar en él como uno de estos puntos de conflicto interno pero creo yo por un lado que es inevitable y por otro lado que no está mal que estas fuerzas estén desde ahorita mostrándose de todas maneras va a ser un momento interesante y difícil la sucesión en el 24 pero antes del 24 estos tres años es ese periodo en que los tres años no como antes que se comían un año cuando ya venía el destape sino los tres años van a estar dirigidos por Andrés Manuel y va a ir ahondando parte de sus cambios de todas maneras queda en la agenda un montón de cosas no hechas porque un sexenio es demasiado poco para poder cambiar todo lo que se quería cambiar desde la óptica de Andrés Manuel de Morena y de las fuerzas que le apoyan oye una tú hablaste lo que estás planteando es que es que el régimen el viejo régimen pues sigue vivo y que al final de cuentas lo que ocurrió es que López Obrador pues tiene el gobierno hay puntos en los que la sociedad avanza pero pues no necesariamente tiene el poder no necesariamente controla el régimen ¿no? es decir cuéntanos y este es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque a nosotros luego nos dicen ah ustedes son unos paniaguados del poder pues no perdón si tú revisas cómo están los medios hoy en día te vas a dar cuenta que la voz dominante sigue siendo la de los partidarios del viejo régimen yo me sigo sintiendo oposición a todo lo que da con toda honestidad y tú también yo creo que ahí hay un punto que debemos clarificar en efecto se dice ustedes eran antes opositores al gobierno y ahora mírense nomás véanse están ustedes ahí apoyándolo ya dejaron de ser lo que eran se convirtieron en lo que tanto criticaron no creo que elguera lo dijo muy bien varias veces yo no voy a ir en contra de un gobierno estuve luchando por él se logró ese tipo de gobierno y ahora tengo que apoyarlo porque la lucha cambió cambió de nivel cambió de niveles dimos un salto y ahora el gobierno es parte del régimen pero no es el régimen el régimen son también las organizaciones civiles los empresarios el cuarto poder el cuarto poder todo eso es el el régimen el complejísimo sistema económico quien gana y quien pierde por decisiones gubernamentales y como los poderes fácticos influyen sobre el gobierno yo creo que Andrés Manuel ni siquiera ni siquiera controla todo el gobierno el gobierno es solamente un actor que tiene que enfrentarse a algo mucho mayor mucho más consolidado y con intereses muy muy profundos que es el régimen pero resulta que no tiene el control del gobierno completamente sino porque el INE está poniéndole piedritas en el camino porque el chipotle el chipotle está poniéndole está enchilándole el camino porque hay gobernadores de oposición todo lo que es el poder judicial lo controla Andrés Manuel no además ni ni debería siquiera suponerse que lo va a controlar pero es parte del gobierno el gobierno tiene estructuralmente pesos y contrapesos así que no no está controlando todo el gobierno y menos el régimen está intentando cambiarlo pero por ejemplo la distribución del ingreso eso es una muestra del tipo de régimen que tenemos y la concentración del ingreso sigue estando presente sigue siendo evidente sigue construyendo una sociedad muy desigual para cambiar ese régimen se necesitan varios sexenios y varios gobiernos que tengan como meta ese cambio que nos los van a dejar los poderes fácticos que les cambie mucho el régimen pero la idea la idea teórica sería cambiarlo quienes pudieron o quisieron o creyeron que cambiaban el régimen de inmediato pues sí los bolcheviques ese sí fue un cambio los magonistas sí pero este no es el camino que se ha tomado en México y probablemente sea un buen camino ese de la lentitud pero lo pacífico el régimen también está el crimen organizado como parte del régimen porque controla áreas controla gobiernos municipales se mete hasta en las organizaciones que sí debían estar bien controladitas por el poder ejecutivo la policía las policías el ejército etcétera entonces esta complejidad creo que en el caso de ustedes el apoyo que se le da al gobierno es para facilitar el encontronazo con el régimen se sigue estando en la oposición pero ahora en la oposición al régimen a la parte sustantiva al corazón de las tinieblas mexicanas oye Lorenzo hace un momento ya mencionaste a la oposición pero a la a la oposición a este gobierno a la que López Obrador llama la oposición moralmente derrotada y dices que la ves dispersa que no está unida yo tengo la impresión de que en los últimos meses parte de esta oposición en el PRI y en el PAN ya se dieron cuenta de que su estrategia es totalmente equivocada y de que no van a llegar a ningún lado y no van a lograr nada y por eso vemos algunos pristas ya coqueteando con López Obrador y vemos algunos panistas incluso reuniéndose ya con con el secretario de Gobernación ¿tú cómo ves ahí qué crees que está sucediendo con esta alianza que creció auspiciada por Claudio X. González ¿le ves futuro o crees que ya hay una desbandada y están tratando de quedar bien ya con con el presidente? Creo que ahí ellos están tentando ese esa posibilidad ese camino de llegar a ciertos acuerdos pero es nada más una tentativa la lo que está fuera del gobierno lo que representa Claudio X. González por ejemplo que está interesado en mantener la unidad de la oposición formal partidista al gobierno va a seguir insistiendo en eso tienen los recursos para hacerlo ahorita andan un poco desmoralizados los opositores porque sí les han ganado la partida pero solamente tienen una opción o desaparecen o se coagulan en un núcleo en donde las antiguas posiciones de panistas y fristas que en su origen fueron muy claras y eran importantísimas pero ahora todo es relativo frente a lo inesperado que es que una izquierda pacífica llegue por la vía electoral al poder en México esto no había pasado nunca si la izquierda había llegado el general Cárdenas llegó pero no llegó por elecciones llegó por una maniobra interna en donde logró milagro milagro el control del ejército para darle el golpe a Plutarco Elías Calles y luego formó o reenforzó las organizaciones de masas y vaya que se hizo cambios pero en este caso en este caso en particular pero acabó entregando el poder a la derecha pues sí porque se agotó en ese esfuerzo se agotó porque no fue genuinamente algo que brotó desde abajo y que tenía capacidad de mantenerse después de Cárdenas esto es distinto vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso va a ser inacabado va a dejar muchas áreas todavía en veremos pero la oposición sí tiene una base social eso que hablábamos al principio del programa el resentimiento los resentidos ¿qué les importa si es panista priista o lo que queda del PRD el chiste es que presente un liderazgo que pueda llamar la atención y recibir los votos porque ahora esa oposición tiene realmente que irse por la vía democrática no por la vía de Monex o por la vía de meterle bueno van a intentarlo meterle millones y millones y millones a a quien se presente como opositor pero van a tener que hacer lo que no hicieron en el dos mil dieciocho una unificación porque eso de tener a Naya por un lado y a Mid por el otro y todo lo demás que estaba por ahí los debilitó no tenían un líder ahora tienen que buscarlo pero no solamente no tienen siguen sin tener líder sino que el proyecto en el cual se montaron que es el proyecto neoliberal está en crisis en varias en todo el planeta es decir esa es parte de lo que explica la crisis de la dirigencia del liderazgo digamos económico del viejo régimen mexicano ¿no? Tienes razón pero la alternativa tampoco está muy clara no podemos decir que el camino que Andrés Manuel y Morena etcétera han empezado a construir para seguirse hacia el futuro esté también asegurado están el neoliberalismo está en crisis en crisis pero está vivito y coleando en Estados Unidos y aquí y a nivel internacional y a nivel internacional ha perdido ha perdido su ánimo ha perdido su confianza se acuerdan de Francis Fukuyama hombre el final de la historia el fin de la historia estaba tan seguro pero tan seguro de que ya con el liberalismo la democracia política el liberalismo económico se había llegado a una etapa en que ya no era posible suponer otra sino el perfeccionamiento constante de esta esa era vamos a irlo perfeccionando tiene ciertos problemillas aquí y ya yacuyá pero ya está lo esencial la estructura ya quedó bueno ahora hasta el propio Fukuyama ya en sus últimos escritos tiene dudas encuentra muchos puntos débiles en el sistema político norteamericano por ejemplo en esto de la suprema corte una suprema corte que no es responsable ante su público porque nunca se eligió y son permanentes hasta que la muerte se los lleve y que impone decisiones políticas no jurídicas sino políticas entonces Fukuyama habla ya de la decadencia del sistema político norteamericano que eso es lo que le preocupa pero en el origen no encantadaso feliz de que había descubierto bueno había puesto en claro el secreto del neoliberalismo el secreto de la vida eterna del neoliberalismo bueno ya está eso en duda Thomas Piketty le ha puesto una crítica de mucho fondo pero la alternativa tampoco está clara desde que pues la unión soviética se fue quién sabe por dónde se fue de repente ya no estaba se fue por algún lado los chinos se volvieron capitalistas en muy buena medida y no queda claro hacia dónde vamos con una degradación ambiental muy grande y poniendo ya se ponen en duda la idea misma del progreso humano etcétera pues son grandes interrogantes entonces sí los neoliberales están en un problema porque su confianza original se vino abajo pero la confianza original de la izquierda en el marxismo ortodoxo también se vino abajo y antes entonces ahora andamos llenos de dudas pero eso lo hace un momento realmente interesante de la historia y creo que creo que hemos tenido un programa francamente muy interesante totalmente sí sí Lorenzo ¿eres optimista? ¿soy qué? ¿optimista? ¿optimista? sí no lo sé muy buena respuesta bueno pues querido doctor Lorenzo Meyer ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en este primer programa de la temporada nueva la temporada 10 tengo entendido y pues agradecerte esto y que espero que la próxima ya estés aquí con nosotros en el estudio y yo espero mi diploma o mi documento con horario porque es algo importante para mí claro así que espero si por lo menos un calendario te va a llegar no fue el fin de la historia pero sí fue el fin del programa pero bueno pero es el inicio de una nueva temporada y la verdad un programa súper interesante yo me quedo con ideas dándole con muchas ideas en la cabeza y pues eso siempre se agradece y yo estoy seguro que también el público se quedó igual picado y con la cabeza girando a mil vueltas y nos despedimos nos despedimos nos vemos a la próxima ya lo sabe muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima ya lo sabe cuídese mucho gracias nos vemos fuerte menos mal que no fue en el negro del hombre salió yo soy el raspa no este cuantos si los lleva de calle crees que me preocupa que me digan raspa te salgas de la escuela no go 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 Gracias por ver el video.